Te entrego este día que la sabiduría que me habita se manifieste en las decisiones que aparentemente deba tomar a lo largo del día y siempre, que sepa cómo proceder en todo el lugar y a cada instante, que la mente recta me indique cómo pensar, qué decir y cómo actuar y que si debo ir a algún lugar sepa exactamente cuándo y adónde, que todo lo que parezca provenir de mí, sea guiado por ti y te doy las gracias por ser así y procedo tal y como se me indique. Amén.